No voy a decir su nombre, todos lo conocen por su apelativo Un hombre fuera de serie, que en buenas y malas siempre está conmigo Porque para su familia nunca está cansado, nunca está dormido Por ser chingón de chingones y solo por eso yo recompuse el corrido Aunque vivió en la miseria, no llegué a la escuela o a estar trabajando No sabe de ortografía o filosofía, más no le ha faltado En la escuela de la vida, invitar a su familia y en el doctorado Por él me siento orgulloso y que el mundo se entera Que aquí le canto al monago Siempre lo tengo de ejemplo, él es mi maestro, también es mi amigo A mí llamó mi repertorio, no tengo palabras para describirlo Solo sé que es un chingón, es garbanzo de águilo, es oro molido Y lo digo con franqueza, no me da vergüenza decir que lo quiero un chingón Ya superó la pobreza, pero trabajando y no quedé en dudas En el estado dorado, se la apesinaron, piscando las uvas Hoy en el estado verde, piscando manzana, se la desarrugan Sin temor a equivocarme, eres el mejor, que ha producido tortugas Hoy quiero hacerlo viral, porque lo merece este personaje Para mí es muy especial, que hoy el celular me dé mi mensaje Por ser más bueno que estar, oye el nazareno, me trae de la mano Por eso pronto la mi alma, todo mi orgullo, le estoy cantando al monago Siempre con su sencillez, humildadio otra vez, la vida del monago Con mucho plomo en los pies, así como es, lo admiro y jalago Yo desde aparte les digo, también soy fero, y aunque no quisiera Chingo de nuestro apellido, porque descendenos de una muy buena manera